Estamos acá con Laura Ramírez, que ella es la responsable de RH Positivo. Y bueno, contanos un poquito, Lali, por qué dedicarte a los zapatos. Bueno, en realidad es una empresa familiar que empezamos con mi papá antes que yo nazca y me fui metiendo cuando terminé el secundario y no sé, pero estudiaba administración y para contabilidad. Pero no sé, como que siempre me llamaba la parte del diseño y nada, y empecé y empecé y bueno, acá estoy. Acá estás y ¿dónde estás? Porque bueno, Lali es una de las U Designers, la diseñadora de zapatos, una de las más importantes de Argentina. Ella le viste y calza a todas las estrellas en Argentina. Todas. Sí, por suerte gusta mucho lo que hacemos. Entonces, si como tenemos muchas líneas y miramos bastante lo que viene de afuera, de Londres por ejemplo, estamos como avanzados y como los demás fabricantes o diseñadores es como que están mirando un poco más atrás en la moda. Nosotros como que nos gusta mirar un poco más allá de la tendencia. Y sí, es lo que te gusta a vos también. Vos sos muy moderna en tu manera de vestir, muy vanguardista y bueno, es muy abierta a todas las propuestas, Lali. Sí, sí, sí. Yo, o sea, ella, la conozco hace bastante a Lali y por ejemplo es una persona que le gusta que la vistan, que te abrís a la moda, ¿no? Sí, tengo muchas amigas productoras de editoriales, de muchas revistas allá, entonces ellas también me traen información de lo que se viene. Y ahí vamos trabajando en conjunto también con las celebridades, entonces sabemos que tienen que estar como más top, entonces bueno, vamos también adaptándonos al estilo de cada una, ¿no? Porque hay chinas que son más modernas, otras chinas que son más clásicas, pero bueno, intentamos acceder a todas, ¿no? Bueno, vos decías que, bueno, que marcabas y que te fijabas las tendencias de Londres. Yo te cuento, nosotros recibimos tus bucaneras, hicimos un especial para la revista de Aculco en el verano de acá, a lo que venía la temporada de invierno, que es la que estamos ahora. Y fue furor, ahora vimos una cantidad de bucaneras impresionantes, ¿no? Así que bueno, Lali Ramírez, RH positivo, marca tendencia en Buenos Aires y en Londres también. Sí, sí, me encanta, está buenísimo. Nos adelantamos un poco. Claro que sí. Como con los estiletos, que ya la venimos haciendo hace un par de años, las bucaneras también. Exacto. No sé, los morceos también, como que toda esa parte más. Sí, 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 son muy visionarias, Lali. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Y muy espiritual, porque veníamos escuchando a una chica, me contamos un poco de ella. Mi astral, la empezamos a escuchar también todas porque tiene que ver mucho con la moda, pero se relaciona con la parte espiritual, energética y de los planetas. Entonces, ella te va diciendo lo que va pasando a nivel de cada uno con los diferentes signos y cómo se van moviendo, no sé, las estrellas, las parecas, todas las constelaciones. Entonces, cómo afecta a cada uno. Cada vez somos más la gente que la escucha en todo el continente. Ella está en Miami, es venezolana, creo. Sí. Y no, ahí está, como que explotó en dos años y todo el mundo la escucha. La vamos a escuchar en Alcurco porque nos vamos a contactar con ella y me pareció súper interesante. Y como decías, tiene mucho que ver con la moda, así que va a estar en HolaSachi. Bueno, ¿y es tu primera vez en Londres, Lali? No, la segunda. La segunda. Sí, pero esta vez estoy más de, no sé, no tanto de visitante. De visitante, sino más trabajando y buscando... Claro, la primera vez, había terminado la universidad y vine más a pasear y fui dos días a cada lugar. Entonces hice más el Big Bear, ¿no? Sí, sí, más los lugares turísticos. Claro, otra cosa. Y nada, y ahora, bueno, como que vine a relajar, a ver un poco más de moda, que antes nada que ver. O sea, igual llegué y lo primero que hice fue ponerme en una vidriera y dices, sacame una foto y sacaba la foto del zapato. Esa fue la primera vez y yo estaba totalmente en otra cosa, porque trabajaba de contadora. Mirá vos. Sí. Y ya te... Ya lo tenía. Ya lo tenía. Estaba marcado en tu destino. Y bueno, estuvimos de showroom, nos fue bárbaro el showroom, hicimos Sachi Style y los zapatos de Lali. Y nos fue muy bien. Así que bueno, va a ser el primero de varios a venir. Vamos a empezar el año que viene con estas fiestas en forma regular. Ya les vamos a contar más de qué se trata. Pero bueno, ¿qué es lo que vimos? Estuvimos por todos lados. Estuvimos por el este de Londres. Estuvimos en uno de los barrios más vanguardistas, que es Brick Lane. Y vimos muchas cosas. A ver, ¿qué es lo que a vos más te impactó? Porque Londres tiene una característica que no sigue la moda. Londres es moda para mí. Claro. Entonces hay mucha diversidad de cosas. Y uno cuesta mucho hacer la idea de qué es lo que se viene. Sí. Porque hay de todo. Sí, sí, sí. O sea, hay de todo. Entonces para vos, que vimos bastantes lugares, fuimos a casi todos lados, estamos sin parar. Sí. Desde el viernes. Entonces, haciendo un resumen de todas las cosas que vimos, ¿qué es lo que sacás para la temporada de invierno de Sudamérica? O sea, vi mucho la onda gótica. Sí, mucho negro, cuero, goma. Sí. Más dark también. Futurista como más englobado o asimétrico, como para estar muy cómodos. Sí. Y no sé, después también estuvimos viendo la parte más retro, con charoles, colores naranjas, celestes. Sí, el coral. Sí, coral. Sí, me encantó. Y que encontraste con la goma negra. Sí, total. Y todo lo gótico. Es como que hace... Sí, y después muchas aplicaciones en los zapatos. Mucho. Muchas piedras, bordados, me encanta. Me gusta todo, todo. Sí, sí, es que es divino. Porque bueno, todo lo que es mucho dorado, mucho plateado, mucho blink, como le decimos acá, blink, son las piedras y todo, mucho Swarovski. Sí. Mucho. Brillos. Sí, y bueno, es porque estamos en temporada festiva, ¿no? Y el brillo se usa siempre, 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 siempre. Después es como que se calma un poquito después de Navidad. Claro. Pero sigue, sigue esa tendencia de las telas brillosas, me parece. Sí, sí, sí. Este año. Divino. A mí me gustó mucho. ¿A vos te gustó la moda? Sí, me gustó. A mí me gustó. Me gustó, como vos decís, muy cómodo. Sí. Es que podés comer todo en las fiestas y estás así hinchada y te pones el vestido y no se ve. Sí, así como este. Claro, sí, sí, sí. Bueno, después les vamos a mostrar qué es lo que tenemos puesto porque estamos de RH positivo y de Sachistada. Así que, claro, fieles a nuestras marcas, chicas. Bueno, Lari, ¿te vas? ¿A dónde te vas? Me quiero ir con vos. Bueno, ahora me voy a encontrar con amigas y con mi hermana en Miami que voy a hacer tipo cinco días de playa si puedo me quedo más y hacer compras. Igual acá compré bastante, eh, digo. Más con las cosas de llevar, tenés un container, tenés que... Voy a dejar todo lo que traje para ustedes. Ah, buenísimo, buenísimo, me encantó. Chilás, buenísimo. Bueno, Patricia y Fefi hacen... Claro que sí. Bueno, ¿y qué ves para el futuro de RH? ¿Qué es los planes? ¿Qué tenés en los planes? Lo mismo, ¿seguimos con las celebridades? Sí, seguimos con eso. Estoy vendiendo bastante bien en tiendas virtuales, así que la idea es expandirnos un poco más para el exterior, ya que ya copamos y acá, por ejemplo, ya que nosotros hacemos todas las líneas para el interior de la Argentina y ya estamos en los Países Limites, ya estamos bastante cerca, que me piden bastante, entonces, bueno, ya que tenemos la posibilidad que a través de las redes sociales y los e-commerce de expandirnos un poco más, bueno, debemos llegar un poco más a todos lados, para cruzar el océano. Claro, y bueno, contanos que, como decías, es una empresa de familia, es industria argentina, ustedes fabrican todo en casa, ¿no? Sí, 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 todo hecho, o sea, tenemos el control de calidad, espectacular, porque está hecho como... Sí, comprobamos las materias primas, viene la parte del cortado, después del aparado que es lo que los cosen, el armado, la suela y el empaque, y ahí sale el directo... Del hornito de Lali Ramírez a la calle, claro que sí. Sí, bueno, Lali, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acercarte a Culco, estás bienvenida siempre, para siempre, y bueno, me encantan tus zapatos, yo soy una fanática, a mí me encantas desde siempre, ¿sabes? Que siempre usas tus zapatos, y siempre la gente me pregunta, y cada vez que uso uno de tus pares, la gente les encanta. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que sea accesible para la gente de Londres y la gente de Inglaterra, y como decís, ahora está todo muy globalizado, con internet es mucho más fácil. Sí, bueno, espero que nos visiten y que vean, a ver si les gusta, y bueno, bienvenidos, y me encanta venir y voy a volver.